Amada Iglesia, les presento al nuevo Obispo Alberto Solórzano. En una emotiva y solemne ceremonia, se ungió al Pastor Alberto Solórzano como Obispo de la Red Global Centro Cristiano Internacional. Vengo a consagrar al Pastor Alberto Solórzano como segundo Obispo dentro del orden de cobertura, gobierno y representación de nuestro movimiento. Pastor te bendigo y al imponerte manos, declaro que nuevas virtudes, nuevas habilidades espirituales y nuevos dones comenzarán a fluir. Iglesias de todo el mundo, nuevo Obispo Alberto Solórzano, bendito es el Señor. Señor, vamos adelante, vamos creciendo, vamos alcanzando nuevos estadios de obra de Dios, del reino de Dios. Aleluya. En sus nuevas tareas en la organización, Solórzano fungirá como Obispo Auxiliar en las áreas de cobertura, gobierno, representación ejecutiva de la Red Global Centro Cristiano Internacional y coordinará los diferentes presbiterios diseminados en más de 30 países de cuatro continentes. Agradezco a Dios por la vida de mi esposa, casi 30 años de estar casados, la amo, la única mujer de mi vida, mis hijos, la amo. Gracias a esta iglesia, a los pastores que me han honrado con dirigirlos. Y gracias congregación CCI Tegucigalpa, una gran congregación. La red global CCI, fundada por el Obispo René Peñalba, aglutina más de 700 iglesias y acciones misioneras alrededor del mundo, lo que ha hecho necesaria la creación de una estructura organizativa conformada por el Episcopado, una dirección ejecutiva, presbiterio internacional y presbiterios nacionales y regionales. Que Dios me permita, ahorrarlo hasta el último día. Dayana Palacios, Noticieros, hoy mismo.